¿Qué tal millonario? Hay que reconocerlo, son tiempos difíciles. Hay algunos que tienen la suerte de volverse millonarios con facilidad, pero la mayoría de la gente batalla mucho solo para poner comida en la mesa. Ganar la lotería es definitivamente la forma más rápida de volverse millonario, pero no significa que sea fácil. Los boletos de lotería ganadores no aparecen todos los días. Pero si logras darle al premio mayor, no puedes perder una oportunidad así porque puede que nunca vuelva a pasar. Manuel Franco fue uno de esos que casi perdieron su oportunidad de pasar de la miseria a la cima. Esta es su historia. Manuel Franco nació en Milwaukee. Llevaba jugando la lotería de Powerball en Wisconsin desde los 18 años, cuando compró su primer boleto. Mantuvo la esperanza de que algún día podría volverse rico, aunque siguió jugando por años sin ningún resultado. Cuando tenía 24, decía que le costaba mucho el poder ahorrar más de mil dólares. Su familia no podía ayudarlo ya que tampoco tenían mucho dinero. Un día normal, mientras regresaba del trabajo, dijo que sintió una curiosa sensación de suerte. La describió como algo extraño, algo no natural. Y creo que por lo que pasó después, podríamos creerle. ¿Alguna vez has sentido algo así y al final resultó ser cierto? Cuéntanos tu historia abajo en los comentarios. Y sigue viendo para descubrir cómo fue que Manuel casi lo pierde todo. Esta sensación lo hizo ir a su Speedway más cercano. Compró 10 dólares en boletos individuales de Powerball. Dijo que se sentía tan seguro de que ganaría que al salir de la tienda, casi le guiña un ojo a la cámara de seguridad. Su confianza estaba por las nubes. Al día siguiente fue a su trabajo como cualquier otro día, pero no podía concentrarse. La idea de la lotería le daba vueltas en la cabeza y estaba nervioso. No había visto el anuncio aún y no sabía que su vida estaba por cambiar, pero algo se sentía diferente. Sin saberlo, ese sería su último día en el trabajo, aunque la historia casi tuvo un final diferente. Cuando llegó a casa esa tarde, se enteró de que el boleto ganador fue comprado en Milwaukee. Para sumarle a la emoción que ya sentía, eso casi confirmó que podría ser el suyo. Así que revisó los números de los boletos en su cartera uno por uno con mucho cuidado. El tercero era un boleto ganador, aunque no fue lo que esperaba. Solo valía 4 dólares. Así que siguió. Y cuando el último boleto no dio nada, aceptó de mala gana que esa sensación de suerte tal vez estaba equivocada. Así fue como Manuel casi pierde el boleto ganador que estaba literalmente en su mano. El problema es que este se había pegado a la parte de atrás de otro boleto y él no tenía idea. Era el ganador legítimo del tercer premio más grande en la historia de los Estados Unidos de 768 millones de dólares. Y estaba a solo unos segundos de haber tirado el boleto a la basura. ¿Puedes suscribirte antes de que Manuel tire su boleto ganador? Tienes 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1… Sigue viendo para descubrir el final de esta historia. En un increíble golpe de suerte, tomó los boletos con la otra mano y entonces se dio cuenta de que tenía un boleto extra que no había revisado. Así que lo vio. Cuando notó que el primer número coincidía con el del anuncio ganador, supo que era una señal, ya que nunca le atinaba al primer número. Cuando el segundo número del Powerball también coincidió, empezó a emocionarse. Y claro, cuando el tercer número coincidió, ya era oficial. Dice que estaba tan emocionado que estuvo gritando por casi 5 minutos. También cuenta que su papá lloró muchísimo cuando escuchó las buenas noticias. Manuel se llevó su premio en un pago único, o sea que volvió a casa con la alucinante cantidad de 326 millones de dólares tras impuestos. Dice que no será uno de esos ganadores que gastan su fortuna sin control y terminan en la quiebra unos años después. Quiere tener una vida lo más normal posible y también afirma que quiere usar su fortuna para ayudar al mundo. Y eso es genial, pero hay una segunda moraleja que podemos aprender de esta historia. Siempre revisa dos veces tus boletos de lotería.